Los compañeros que existen en esta charla y en realidad representan la dedicación que el colegio entrega a sus partícipes. La más cordial bienvenida al directorio que preside el ingeniero Marco Acuña y que en realidad los temas tratados complementen aquello que sabemos y para aquellos que no sabemos, pues obviamente constituye una información fundamental para nuestro ejercicio profesional. Bienvenidos todos y pues atendamos con atención lo que nuestros panelistas van a exponer en esta tarde. Gracias, estimado ingeniero. Mi estimado Ariel, bienvenido nuevamente. Un gusto tenerte por aquí y a todos los participantes, pues espero que sea de su agrado y todas las preguntas, pues la haremos al final. No olviden de antes de finalizar se enviará un link de registro. Pues Ariel, en la sala es toda tuya. Bienvenido nuevamente. Chao, chao. Ahora sí me escuchan. Muy bien, excelente. Estoy, me confirman si ven mi pantalla que estoy proyectando. Sí, perfecto. Ok. Primero que todo, buenas tardes. Quisiera saludar en especial a toda la gente que se conecta hasta ahora de diferentes lugares. Estoy presentando de esta vez algunos comentarios, soluciones, como decía muy bien el ingeniero, en el momento que de las preguntas y comentarios lo tratamos de hacer al final para poder aprovechar el tiempo. Pero cualquier consulta o alguna falla de conexión en el momento, me avisan, por favor. Ok. Un poco contarles de lo que nosotros como seguridad eléctrica, como empresa eléctrica de productos de material eléctrico, somos de la empresa Littlefuse. La empresa Littlefuse es una empresa que se maneja desde varios partes de, no solo América y Europa, sino también desde Europa, también tiene fábrica. Una de las más grandes destaca en Brasil y la otra ya sería en el norte, en México y también en Estados Unidos. Tiene oficinas también de distribución en Canadá. Voy a estar con la ventana del chat abierta, por si acaso. Ok. Un poco para comentarles del plano general. Si ustedes conocían nuestra empresa o marca, usualmente se llamaba Starco, anteriormente, y fue adquirida por esta multinacional que es Littlefuse. Como les comentaba, personalmente yo me toca viajar bastante lo que es Ecuador y Perú, y no les había dicho mi nombre, pero se los menciono ahora. Mi nombre es Ariel Ñancupil Gustos y soy ingeniero eléctrico de acá de Santiago de Chile. Como les comentaba, viajo bastante Ecuador, conozco Loja, Cuenca, Guayaquil, Quito, también parte de Perú, me falta un poco más de Sudamérica, pero aquí estamos disponibles para ustedes. En general, un poco de la presentación de la compañía, la compañía Littlefuse congrega varios grupos, por ejemplo, está Power Guard, Starco, Celco, Simcom, Motor Saver, Pump Saver y SAC. Y en general, como un resumen, les puedo comentar que son más de 50.000 números de serie, no solamente de fusibles en baja tensión y media tensión, sino que también equipos semiconductores y el relé de protección. En las áreas donde está más instalado el objetivo de los productos de Littlefuse, podría ser mencionarles un par, por este lado sur del continente, minería. Pero también tenemos en papeleras, en plantas de construcción, y también ahora con todo lo que es la energía renovable, que son las plantas fotovoltaicas y también los generadores eólicos. Dentro de una industria donde nos pueden identificar dónde la protección eléctrica debería estar instalada y para qué proceso o qué proceso debería considerar cada elemento. Por ejemplo, estamos hablando de una industria con una correa de material que va llevando el producto, y acá se puede identificar qué equipos deberían estar protegiendo. Por ejemplo, no solamente fusibles, como les comentaba, sino que llegando desde la alimentación desde afuera, siempre hay que pensar en protección de fíder o protección de alimentadores. También el tema de lo que es grúas internas, grupo de motores, centro de control de motores, tablero de distribución, bombas. La mayoría de estos equipos, como funcionan con energía, siempre hay que estar pendiente del nivel de cortocircuito. Y vamos a ver por qué tiene que ser un dato importante. En plantas de tratamiento de agua también está la parte eléctrica importante, y también está lo que es su protección. Las protecciones, por ejemplo, para los motores y las bombas, alternadores de bombas, fusibles, flash, relé de tiempo o de retardo, como son los relé, los timer. Y también lo que es hoy en día en la parte industrial, ya no utilizar cualquier tipo de fusibles, sino que utilizar algún fusible de una curva un poco más rápida a la que usualmente se dimensionaba en nuestra ingeniería. Un ejemplo muy básico de acá de los equipos de protección eléctrica que debería tener, por ejemplo, una estación elevadora de líquido, de agua, un relé intrínsecamente seco, sensores de fuga, alternadores de bomba, un relé con desconexión de tiempo, terporizado, perdón, fusibles, flash, y en general monitores de voltaje. Este es el ideal de protección de un sistema. Sabemos muy bien que en la práctica a veces solamente tenemos con el interruptor monopolar o tripular, y para nuestra aplicación y sería. En lo que es energía renovable, están las protecciones eléctricas como las fusibles de 600 a 1500 volt DC, que también están dentro de nuestra línea. Y un poco para comentarles nuestra experiencia acá, lo que nosotros protegemos bastante es el cargador de baterías con sistema de protección en corriente continua, ya sea, ya sea relé a tierra en corriente continua, o también la parte de baristores. Somos capaces de suministrar ese tipo de elementos y los fusibles con su puerta fusible con aplicación en corriente continua e indicación. Para puertos de gas o aceite, o petróleo, perdón, bueno, generalmente se recomiendan fusibles en media voltaje, bajo voltaje, resistencia a puesta a tierra también para el sistema de las subestaciones, relé de protección de arco, relé de protección de falla a tierra, o de fuga a tierra, tanto en baja corriente como en alta. También hay unos equipos que ya le dan protección a las instalaciones móviles como los shock blocks, que son unos equipos que en general tienen su protección diferencial industrial, y que ese equipo lo que hace ya no es un alargador cualquiera, sino que es una protección móvil, especialmente para trabajos donde están construyendo y van avanzando día a día en lo que es el... Lo que es lo que es la superficie se van desplazando. En minería, les comento, bueno, desde la sala eléctrica hasta el equipo portátil, el switchgear, o también el enchufe minero, o el equipo móvil con tipo carro, y también lo que es la protección final de la carga que vendrían siendo las palas y las perforadoras, por ahora, también las correas transportadoras. Acá se utiliza bastante lo que es la protección de hilo piloto, la protección de falla a tierra, también la protección de arcoeléctrico, monitores de resistencia puesta a tierra, que tiene una tarea principal y la vamos a comentar acá porque es importante considerarla, y en general identificar que cada uno de los procesos contiene distintos equipos de protección y una tarea específica. Para minería subterránea también tenemos, por ejemplo, la subestación principal, después viene el panel de transformación, el centro de poder, y finalmente la maquinaria o la perforadora o la tuneladora, que se va desplazando dentro del túnel en este caso. Se utilizan bastante resistencia puesta a tierra, pero acá la limitancia principalmente es el espacio, el espacio donde tenemos que instalar un transformador, el espacio donde tenemos que mover una subestación subterránea, para minera subterránea o para túneles subterráneos. Pensemoslo también como un ejemplo para las subestaciones de los trenes subterráneos o los metros, en general utilizan este tipo de equipo, y no por ser subterráneo tienen menos riesgo, es peor, porque hay más condiciones de posibles fallas, pero las distancias son más cortas de trayecto, o sea no necesitamos un equipo que vaya a monitorear hasta 4 kilómetros, sino que generalmente son menos de 300 metros, 400 metros, a medida que va avanzando la obra. Lo que quiero comentarle hoy día es el tema de la protección con respecto al arco eléctrico, lo que se produce con un relé de arco eléctrico, y la importancia de poder reaccionar un arco eléctrico, no solamente como medida cultural para evitar que ocurra, sino que tener un equipo que nos pueda proteger al momento de este accidente. generalmente es como un seguro, la gente no lo requiere hasta que le pasa, o le pasa a algún colega que se enteran de que alguien tuvo un accidente de arco eléctrico. Pues bien, para poder atacar el peligro hay que saber qué es lo que produce, y en este caso, lo que nosotros tenemos señalizado en esta diapositiva, por ejemplo, podemos partir por la temperatura, la temperatura es muy alta, se puede llegar a generar hasta 4 veces la temperatura del sol, dependiendo del nivel de cortocircuito. También está el tema de que la zona donde está trabajando el equipo se contamina por el tema del calor y la fundición de los conductores, en este caso del cobre o del plástico. La zona se contamina y se hace difícil de respirar. El fuego funde los cables, y también en la parte metálica, en este caso las barras, y también se producen dos agregados, que en este caso pueden ser las esquirlas, por la destrucción del gabinete, y también por la onda de presión. No sé si a ustedes han tenido la posibilidad de revisar estos videos en internet, yo siempre los presento porque son tres situaciones distintas, ojalá se pueda visualizar, pero en general tiene que ver con tres diferentes tareas, por ejemplo, dentro de una industria muy bien certificada, certificada lo que es seguridad y preocupada de la seguridad de su personal, en este caso con su casco, su zapato dieléctrico, chaqueta ignífuga, pantalón ignífugo, pensando en que tiene una protección especial ante la temperatura y ante el triego de arco eléctrico. Acá el video que yo les voy a mostrar es una labor normal de dos personas que trabajan en un tablero que está en la calle, usualmente no necesitan nada más que los guantes, la chaqueta, el casco y su ropa, la señalización de la zona se cumple, y la cámara de seguridad de la camioneta está grabando la faena. Están tratando de desbloquear un interruptor, va el amigo, lo ayuda, primero es el sonido y luego es lo que pasa. Hay que tener claro que la velocidad del sonido es mucho más rápida que lo que está ocurriendo. Acá en este tipo de instalaciones, ese accidente de arco eléctrico no debería pasar, no debería tener un nivel tan alto de corriente, menos un tablero pequeño. Y acá, por ejemplo, una situación bien cotidiana, el ingeniero sale a revisar un equipo, a tomar la lectura, tiene un ruido, él no sabe por qué, y se produce un accidente de arco. En general, él no tiene la culpa, lo que pasa acá son accidentes y cuando uno identifica un fenómeno, ya sea por ruido, bloqueo o chirrido, que pueda tener alguna protección, incluso un contactor que vibre, eso significa un síntoma de peligro, un síntoma de riesgo, hay que actuar lo más rápido posible y identificar por qué se está produciendo ese ruido. Este video parece que no corrió, pero si no se lo envío más tarde el link. Hablábamos de la onda expansiva, bueno, la onda de presión, que es el que daña principalmente a los equipos y que la persona que recibe un arco eléctrico directamente recibe toda esta fuerza de impacto, en este caso, lo registrado, lo más común, puede llegar hasta empujarlo a bastantes metros desde la instalación, solamente pensando en un tablero con alto nivel de cortocircuito. El fuego, obviamente, el que se genera, también como lo vimos recién en el video, produce quemadura y también daño del equipo eléctrico. En general, cuando un equipo eléctrico se daña por un arco eléctrico, necesita ser reemplazado, y en este caso el fuego ya se inició y acá no hay mucho que rescatar, hay que pensar en un reemplazo y en una detención. ¿Por qué se podría llegar a producir un arco eléctrico o por qué se podrían llegar a producir este tipo de falla eléctrica? Basado en lo que es la IEEE, nosotros tenemos como guía o como estadística que la principal falla o la principal razón de este tipo de accidente es la exposición a la humedad. La humedad del ambiente es un riesgo que viene de acuerdo a la instalación. ¿Dónde estamos? Si estamos a nivel del mar, estamos a nivel de la cordillera, estamos en un ambiente muy húmedo, estamos cerca de la celda, ¿dónde estamos instalados? Por eso es importante que cuando se hacen los estudios de ingeniería para determinar si la sala eléctrica va a ser presurizada o bien si va a tener alguna protección tipo NEMA, NEMA 4, NEMA 4R, alguna exigencia o por ejemplo ya si alguna vez se utiliza los IP54, es principalmente porque el ambiente donde va a estar instalado el equipo va a estar sujeto a mucha contaminación, pero en especial preocupado de lo que es el aire externo. Finalmente, las subestaciones como las salas eléctricas, algunas se sobredimensionan para poder permitir una recirculación del aire e incluso para un transformador a veces se sobredimensiona el espacio para poder tener un sistema de ventilación forzada para que el transformador se alcance a enfriar y el aire recircule dentro de la instalación y que nadie por supuesto tenga que depender del aire externo menos que el aire externo ingrese. La segunda razón más común es la caída de herramientas dentro de un gabinete es bastante el porcentaje registrado. También roedores ya sea según la temporada del año dicen que lo más calentito son las barras eléctricas y ahí puede caer la categoría desde conejos, serpientes, perros, gatos, ratones o lo que necesite calentarse ante un ambiente o refrescarse ante un ambiente extremo. La exposición al polvo claro que sí la exposición al polvo el polvo lo que hace es romper la resistividad del aire y por lo tanto se va generando una especie de combustible para la producción de accidentes dentro de la instalación. Un daño mecánico puede ser un daño mecánico ya sea que el interruptor no actúa o un daño mecánico terremoto puede ser también que haya bloqueado el sistema o un temblor o alguna característica en especial que haya dañado las protecciones por lo tanto no operaron. La exposición al químico bueno plantas químicas plantas de agua de tratamiento aguas recuperadas tanto en proceso o también como desalinización que está bastante de moda por lo menos en este lado del continente por la falta de agua ya se está empezando a desalinizar el agua del mar y poder utilizarlo en los procesos productivos. Y acá la normal deterioro de la edad del equipo hay plantas que funcionan hace 40 50 años y algunos usuarios prefieren no intervenir los equipos porque el equipo es tan antiguo y nunca ha fallado y que para qué vamos a intervenir algo que sigue funcionando que bueno ahí hay un porcentaje alto de accidentes que no conoce su equipo no sabe el riesgo que tiene en el frente qué determina la gravedad de un arco eléctrico principalmente lo que hay que yo ya les había adelantado algo tenemos que estar conscientes de la energía disponible dentro de la instalación eléctrica lo principal es que no dejarse llevar o no dejar no confiarse de la capacidad de carga que tenga el transformador o la subestación porque aunque el transformador esté trabajando al veinte por ciento al veinticinco por ciento de su capacidad al momento de un arco eléctrico en ese punto donde se produce el accidente vamos a tener el cien por ciento de su capacidad ya sea el generador o transformador siempre hay que prepararse para la peor condición y la peor condición es que el transformador va a aportar toda su potencia a ese punto la distancia del arco bueno en general la distancia del arco está señalizada por y recomendada por varias normas entre ellas la NFPA 70E que la vamos a revisar un poco más adelante y tiene que ver con la distancia de por ejemplo de circulación dentro de una sala eléctrica o cerca de un equipo eléctrico eso está delimitado y hay un estándar y unas recomendaciones de seguridad para que no se traspase ese límite también para la gente que trabaja con equipo eléctrico ya es bastante común que les pidan un equipo ignífugo tipo overol o capucha que soportan ciertos niveles de temperatura y eso les voy a mostrar los ejemplos más clásicos y por supuesto la gravedad de un arco eléctrico está determinada directamente por la capacidad de reacción de nuestras protecciones el estudio de coordinación de protecciones es un elemento principal para poder tener la capacidad de limitar el daño finalmente como les comentaba en el ejemplo anterior en la diapositiva anterior hay equipos que llevan mucho tiempo que no están bien ajustados o son electromecánicos o la velocidad que tienen no es la ideal para poder detener un arco eléctrico detectarlo y operar ahora cuál es la gracia de esto de las protecciones poder reaccionar lo más rápido posible y también poder mandar al equipo de maniobra nuestra señal y poder despejar la energía que está alimentando este monstruo que está creciendo que es el arco eléctrico hay una tecnología que es cara me imagino que ya algunos la conocen que es la energía de contención de arco eléctrico y tiene varios sistemas de seguridad que impiden poder tener la puerta abierta en caso de que alguien quiera abrir un equipo que esté energizado de distintas marcas existen y lo principal es ser un equipo seguro trabajar de manera segura y más que nada la idea de estos equipos es contener el arco eléctrico dentro de su cubículo digamos de esta manera las puertas vienen reforzadas el sistema dentro también viene reforzado y el sistema de bloqueo está directamente relacionado con el interruptor a la puerta que se hace principalmente no se permite abrir el interruptor si perdón la gaveta si el interruptor está cerrado o más bien está energizado ese módulo no se puede abrir y se va separando procesos y puertas según la parte del control la separa muy bien de la parte de la fuerza por lo tanto donde tenemos que poner más cuidado en el lado de la fuerza y estos sistemas lo que hacen aparte de un sistema de bloqueo por la posición del interruptor algunos vienen ya con un doble bloqueo de la puerta aparte de una llave ¿qué pasa con estos equipos al momento de un arco eléctrico? como bien lo vimos en el tercer video la persona que está encargada de tomar la lectura de medición de los equipos cada cierto tiempo resulta dañado y quemado por un arco eléctrico que ni siquiera ni siquiera supo por qué se produjo para ese tipo de instalaciones se recomiendan los equipos de contención de arco para que el arco no salga o no crezca hacia afuera y pueda dañar al operario pero en general estos equipos son de costo alto la inversión es importante al inicio pero se justifican durante el tiempo por la protección que pueden llegar a a a a a ejercer sobre su operador lamentablemente muchas veces se dice que echa la ley echa la trampa estos sistemas son vulnerables y alguien que ya lleva dos años con el mismo equipo trabajando o un poco más de tiempo ya le conoce toda su desventaja y ya lo puede hacer más manipulable por un tema de 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 uso por ejemplo ya no le va a pedir ayuda permiso a su jefe para poder ingresar a la gaveta si el teléfono se le quedó adentro ya lo va a tratar de hacerlo lo más rápido posible sin que nadie se dé cuenta y ahí es cuando se producen los accidentes estos equipos tienen una diferencia de hasta cincuenta mil dólares dependiendo de la capacidad de ruptura que se requiera no es menor en la diferencia en valores acá también hay una recomendación para poder para poder reducir el riesgo de arco eléctrico y tiene que ver con los fusibles ¿por qué los fusibles? bueno porque los fusibles son uno de los elementos más rápidos en la operación aparte no considerando el interruptor y no considerando las protecciones del equipo en el caso de los fusibles por ejemplo aparecen dos curvas distintas o dos clases distintas la RK5 y la RK1 en el caso de un un fusible con mucho más tiempo más lento en operación eso quiero decir más lento en operación tiene los siguientes valores por ejemplo la energía incidente en el equipo para una situación con este tipo de fusibles tiene 11,6 calorías por centímetro cuadrado lo que implica que la categoría es 3 en lo que es PPE de la norma y la recomendación de esa zona considera ropa interior de algodón camisa ignífuga pantalón ignífuga y overall ignífugo ¿qué quiere decir esto? ¿por qué se recomienda ese tipo de ropa? ¿por qué no la ropa sintética se deja fuera inmediatamente? principalmente por un tema de calor cuando la ropa es sintética finalmente el daño que produce al tratar de retirar la ropa luego de una quemadura con un accidente eléctrico el daño es mayor con ropa sintética por eso la norma dice recomendamos ropa de algodón y en este caso por ejemplo cambiando un fusible a una velocidad mayor con una curva más rápida la energía se puede disminuir hasta 3,5 calorías por centímetro cuadrado y en la categoría bajamos de 3 a zona 1 ¿y qué es lo que nos exige o qué es lo que nos recomienda esa zona? principalmente camisa y pantalón ignífugo como les comentaba recién eso solamente para transitar dentro de una instalación eléctrica cuando hablamos de maniobra ya es otro tipo de vestimenta la que requiere cada uno de los técnicos y ingenieros que trabajan en esta zona ¿qué es lo que nos dice la NFPA 70E? principalmente que si uno sigue las recomendaciones y lo digo así de manera cruda si uno respeta las recomendaciones de la norma puede bajar a la mitad la probabilidad de las quemaduras de segundo grado las quemaduras en segundo grado son las que se puede regenerar la piel ¿ya? cuando hay quemaduras en tercer grado y son mucho más dañadas ya se necesita una operación de intervención quirúrgica para poder reponer esa piel dañada lo que dice que lo bueno en este caso mientras más cerca se trabaje dentro del equipo energizado hay que considerar una vestimenta mucho más robusta tenemos la persona que partamos de la base de que una persona que está trabajando dentro de una sala o instalación eléctrica siempre tiene que considerar sus zapatos de seguridad ignífugos las botas ignífugas el casco los guantes si es que va a maniobrar porque acá no se mencionan los guantes pero es porque el tema de maniobra lo preocupan lo toman de mucho más arriba mucho más avanzado ya no lo ni siquiera lo mencionan porque lo dan por hecho la zona cero se eliminó aparte de todo ahora de la zona uno que es sí o sí pantalón y camisa ignífuga para niveles de hasta cuatro calorías por centímetro cuadrado cuando hablamos de niveles mayores y zonas de riesgo más cercanas al equipo por ejemplo en zona dos tres y cuatro agrega más elementos a la vestimenta de los operadores camisa de algodón camisa ignífuga de pantalón ignífugo de ocho pasamos a veinticinco en la categoría y ahí se agrega a lo anterior un overol ignífugo camiseta e incluso cuando llegamos hasta cuarenta calorías por centímetro cuadrado que uno pensaría que es poco pero en general tiene que ver mucho con el calor que se pueda llegar a generar por el arco eléctrico ya se está hablando de un saco multicapa cuántos de ustedes conocen los sacos multicapa bueno es una vestimenta bien especial muy poco muy poco estandarizada pero sí ya hay empresas que ya la están incluyendo dentro de sus vestimentas como un requisito mínimo para poder maniobrar un interruptor y está clasificado según la zona por ejemplo como les comentaba la zona 1 la zona 0 es una zona es alguien que está en la calle no necesita nada pero ya a partir de la zona 1 pantalón zapatillas ignífugos chaqueta ignífuga y ya la zona 2 ya empieza ya a incluir el tema de los guantes la careta y acá aparecen los primeros sacos multicapa que son la de vestimenta para proteger tanto cuello cara y cabello o cabeza en este caso la zona 3 o 4 veamos las características de los trajes ya en cada uno de la operación acá les muestro un traje ignífugo de hasta 12 calorías por centímetro cuadrado y en que se necesita bueno viene con un gorro de la capucha y ese traje soporta lo que dice su etiqueta o la certificación del equipo que viene de fábrica hasta 12 calorías por centímetro cuadrado en cambio para la figura de la derecha ya viene para casi 40 perdón 40 calorías por centímetro cuadrado ¿qué quiere decir esto? que soportaría 40 calorías pero estamos hablando de una corriente de cortocircuito de 60 kilomper y un tiempo de exposición menor al medio segundo después de eso es complicado que los equipos se certificen y protejan si la persona si el arco eléctrico no es debidamente despejado y se corta la alimentación en este caso les repito en medio segundo hasta 60 kilomper los equipos ofrecen una protección también están elementos que él tiene a propósito que tiene el guante de goma luego el guante normal y además un equipo para la alarma de detección de energía ¿qué quiere decir esto? que son pequeños herramientas o equipos que se acercan y son capaces de detectar si el gabinete está energizado o no veamos cuánto dura un arco eléctrico lo principal es saber que de este tiempo mientras mientras más lentas nuestras protecciones lean el arco eléctrico y lean lo que está sucediendo más tiempo crece este arco eléctrico por lo tanto acá lo que esta curva muestra es la energía a través del tiempo la energía liberada de arco eléctrico a través del tiempo hablamos de un sistema no muy poco común yo diría bastante común en 480 volt alterno y 50 kilomper de ruptura para los que mañana vayan a revisar su equipo vean cuál es el nivel de cortocircuito de su protección primero como yo digo siempre hay que saber dónde uno está trabajando siempre hay que saber el riesgo que uno tiene no es por meter miedo ni nada pero uno tiene que saber el riesgo de dónde está trabajando dónde se desempeña incluso yo hasta recomiendo que miremos el interruptor monopolar que está en nuestros domicilios para saber de cuánto es realmente la capacidad de corriente que soporta el interruptor ahora ya viene con un diferencial y también vienen separados los circuitos pero no aplica esto en casa de herrero cuchillo de palo sino que más bien deberíamos saber cuántos son los monopolares que tienen la capacidad de ruptura en nuestras casas acá es lo que yo lo recomiendo en general no es como una obligación lo recomiendo como un dato en esta gráfica tenemos hasta 400 milisegundos bueno y la energía es exponencial pero ¿cuáles son los efectos que más se pueden registrar a través del tiempo? principalmente partamos desde la parte final del gráfico de la mano derecha a los 200 milisegundos se daña la estructura de acero o más bien el gabinete el fuego afecta la estructura pero ya antes ya se había quemado el cobre ya sea por la barra o los cables y primero había quebrado se había quemado el cable ahora y partiendo de cero a los 100 milisegundos se funde el cable a los 150 milisegundos se funden las barras de cobre a los 200 milisegundos se daña la estructura de acero y luego el arco ya se expande en fuego y en todo lo que veíamos en los videos como dato les comento que una persona se demora en parpadear cerca de 300 milisegundos 300 a 500 milisegundos se demora en parpadear una persona bueno cuando ocurren este tipo de accidentes muchos de los operarios que sufren esta situación no se dieron cuenta o no alcanzan a reaccionar ante un accidente de arco eléctrico la velocidad es mucho más rápida y si hablamos de velocidad ahora acá entra un tema muy importante el interruptor para una falla instantánea tiene como característica operar entre 60 y perdón 35 y 60 milisegundos 50 el más rápido estandarizado la mayoría actúa en 50 50 milisegundos es un tiempo bastante prudente para actuar en la protección cuál es el problema del interruptor que va a esperar que la corriente suba hasta un nivel de su característica y recién ahí va a tomar la decisión de abrir por eso es importante tener un equipo que lo ayude a reaccionar rápido ante los efectos de un arco eléctrico ya aparecen un equipo los relés de protección de arco eléctrico que son rápidos trabajan con directores y en la capacidad de reaccionar hasta de un milisegundo incluso menos hay varias tecnologías dando vuelta no es algo nuevo en la industria si es una oportunidad de mejorar nuestras instalaciones con una detección rápida de un milisegundo le envía la señal al interruptor y estamos en la zona de despeje muy segura o o llevándolo a una llevándolo al efecto físico no pasaría más allá de una chispa un chispazo que se genere dentro de la instalación evitando que se queme y se funda y se dañe que se queme los equipos y se pueda dañar al personal estos equipos en el caso de nuestra marca ya han recibido bastantes premios por las revistas del área en Estados Unidos reconociendo su aporte a la seguridad son equipos que empezaron a comercializarse a partir del año 2011 luego de eso ya empezaron a participar en todas las que mejoran instalaciones funcionan principalmente con detectores de luz que no es cualquier luz por ejemplo no es que vayan a operar con una cámara fotográfica o menos con la foto de un celular no están diseñados para eso y si funcionan de alguna manera con eso no es buena señal del equipo del fabricante no deben funcionar con ese tipo de señales estamos pensando que queremos detectar un arco eléctrico y como les comentaba la luz es hasta cuatro veces la del sol o sea al mediodía ya sea bueno en Ecuador al mediodía es mirar es muy fuerte la luz del sol no tiene por qué operar con ese tipo de nivel de intensidad sino que lo que está pensado es mucho más en kilolux por ejemplo hasta 40 kilolux y por sobre 40 kilolux no tener que estar operando con cámaras de fotos ni luminarias ni nada de ese estilo estamos hablando de un equipo que tiene que ser confiable y tiene que asegurar su operación un poco para comentarles nosotros tenemos este equipo que lo que hacemos es distribuirlo dentro de gabinetes con un sensor tipo punto y un sensor tipo fibra hasta 2,5 metros sobre él y a 2 metros de la redonda tiene la capacidad de la fibra de 3 tamaños 5,8 y 18 metros que se distribuye dentro del gabinete para poder monitorear como un punto extendido todo lo que está pasando dentro de mi gabinete ya sea por la parte posterior de la llegada de los cables por la barra por la entrada y salida de interruptor o del equipo de maniobra ya sea una celda o también puede haber sido un contactor vamos monitoreando todas las posiciones todas las líneas vivas o todos los puntos donde se puede llegar a generar un arco y por eso es importante la distancia que tienen de monitoreo funcionan como si fuese un ojo de una cámara de seguridad que tiene una distancia de hasta 2,5 metros de frente y 2 metros de la redonda acá lo que nosotros recomendamos es la capacidad de apertura o de envío de la señal en caso de arco eléctrico como les comentaba menos de un milisegundo se toma la decisión desde que detecta envía la señal al relé el sensor y el relé envía la señal a la bobina al interruptor o al equipo de maniobra que va a dejar eso en menos de un milisegundo y después dependemos de la operación mecánica del equipo de maniobra como les comentaba entre 35 y 60 usualmente son 50 milisegundos de operación para estar en el lado seguro de la curva tiene varias características en especial siempre hay que estar monitoreándolo tienes un software tiene una capacidad de doble detección de arco eléctrico por si el arco eléctrico crece al gabinete de al lado es capaz de actuar con un segundo arco mandando la señal de alarma si un equipo está en terreno uno puede saber que está funcionando porque hay un equipo de un parpadeo de estado de conexión si está apagado el sensor no está protegiendo nada lo importante es que está con una luz parpadeante más lenta pero que está confirmando el monitoreo del lugar donde está instalado y también monitorea el interruptor el que quiere decir la bobina del interruptor está siempre verificada si alguien por alguna razón lo quiere bypasear y desconectar de la protección el relé lo va a recordar va a grabar un evento y además va a señalizar en su parte frontal que no está conectado a ningún equipo de maniobra tiene un software de monitoreo la ventaja de este software es que ya nos dice qué pasó a qué hora pasó y cuál fue la acción por ejemplo se detectó en el gabinete 5 un narco eléctrico con el sensor 5 y se mandó la señal trip y se despejó la falla a las 2 de la mañana de no sé del 13 de septiembre por ejemplo del 2022 queda todo registrado y esto aunque se intente resetear las unidades sigue manteniendo los eventos un equipo puede proteger un módulo siempre las limitaciones son las cantidades de sensores en este equipo son hasta 24 sensores utilizando 4 módulos pero es uno solo el que se cablea la bobina al interruptor característica en especial bueno yo lo que siempre les digo tanto a los usuarios como a a la a los técnicos del área que no va a actuar no tiene por qué actuar y no va a actuar con un sistema de si alguien le toma una foto y hacemos muchas veces la prueba delante tampoco va a a no a dejar a dejar que lo bypaseen porque siempre va a estar monitoreando la bobina del interruptor y cada uno de los estatus de los sensores va a ser informado como es listo o está en falla algunas instalaciones donde estos equipos ya están acá están en Australia donde está instalado un relé esto es una subestación móvil para subterránea para una empresa minera nacional acá en Chile donde en la parte superior del transformador se está viendo la conexión y la llegada de la llegada y la salida de los cables también dentro de una celda seccionador fusible hemos colocado uno para monitorear qué pasa con los fusibles en caso de por movimiento que se suelte un fusible y se pueda producir algún arco por la parte posterior del interruptor al vacío de la marca un equipamiento de la marca y si ustedes ven no hay que perforar nada y es súper fácil de instalar y el la fibra como va instalada acá se puede curvar sin ningún problema por el lado acá va monitoreando también los interruptores de baja por el lado posterior la barra va cerca de la barra monitoreando este sensor puede hasta dos metros alrededor de él detectar un arco eléctrico y acá está el clásico sistema con entrada de interruptores por carro qué quiere decir esto que la parte posterior en este caso la parte roja se levanta y el carro calza perfectamente las cuchillas posteriores es una zona de riesgo porque no hay una visión del operador que está ingresando el carro por lo tanto tiene que ser muy bien vigilada y en este caso para interruptores extraíbles tenemos la recomendación de la fibra y también de un punto sensor para que vea el momento en que se cierra el equipo en general es bastante fácil de instalar tiene bastantes disposiciones ustedes lo han visto instalada en forma horizontal vertical pero lo principal va a esta curva por qué debería yo instalar un equipo de protección de arco eléctrico si ya tengo un fusible tengo un interruptor y tengo el relé de protección de motor en caso de una aplicación de motor primero hay una zona que está sin no hay una detección de falla hasta que la corriente aumente siempre llévense ese concepto que la mayoría de las protecciones actúan en base a la corriente y al tiempo transcurrido por ejemplo el relé de protección va a actuar ante la sobrecarga va a actuar hasta el bloqueo mecánico y va a actuar por sobrecorriente sin ningún problema ninguno de esos tres arco eléctricos así que no se involucra con nuestra protección el fusible el fusible dependiendo de la curva del fusible él y el nivel de cortocircuito es lo que se demora en actuar por ejemplo no el acá la falla tiene que de la corriente tiene que aumentar para que el fusible la se corte o se abra actúe pero integrando una solución de arco eléctrico que está buscando una luz súper intensa de un gabinete que es el síntoma del inicio de un arco eléctrico podemos decir que ya estamos protegidos ante todo estamos protegiendo el equipo de nuestra instalación y también al personal que trabaja con uno de estos equipos por eso la parte electrónica que se puede llevar hasta el estudio de coordinación de protecciones con un tiempo definido de un milisegundo para hacer el estudio para ver cuánto baja el nivel de corto perdón el nivel de energía dentro de la instalación considerando todos los niveles todas las protecciones que tenemos dentro del equipo para distintas situaciones tenemos un caso de éxito que el caso de éxito está en internet lo pueden descargar o lo pueden solicitar a mi correo sin ningún problema una instalación donde un transformador de 3,5 MBA de 480 en secundario tiene una zona de nivel de cortocircuito o más bien de nivel de PPE de elemento de protección personal tipo 4 y al colocar este tipo de equipos de protección podemos disminuir a una zona de 4 a 2 que es lo que significaba eso pasar de la multicapa a una persona que puede estar con su guante de operación ropa ignífuga y el resto del complemento de protección se produjo un arco eléctrico dentro de la celda se extendió hasta la barra y todos los sensores reaccionaron ante esa inmensa luz el relé envió la señal al interruptor en menos de un milisegundo y bueno y ahí viene el tiempo mecánico de operación del interruptor el daño fue limitado a los trabajos de reparación menos de 6 mil dólares y la industria estaba en funcionamiento en menos de 24 horas que quiere decir esto que el equipo detectó y pudo limitar el daño no lo evita limita el daño y la industria estima que si se hubiese que los daños hubiesen sido alrededor de 800 a un millón de dólares ya sea por producción o por falla o por deterioro de el equipo acá hay que sumarle todo también qué pasa si uno de nuestros trabajadores hubiese sufrido el daño por eso es importante y está muy muy de moda el concepto de el nivel de energía incidente dentro de nuestros equipos porque finalmente ya tenemos otra otra característica y no solamente preocuparnos de los niveles de cortocircuito si sabemos que el nivel de cortocircuito alto eso involucra un nivel de alto de energía incidente en caso de arco eléctrica cómo se puede instalar el equipo en general los equipos de esta de esta manera de de esta tecnología de detección rápida de un milisegundo se pueden aplicar a tanto a dos alimentadores con un feeder o por zonas por ejemplo zona 1 zona 2 monitorear con un solo equipo dos alimentadores distintos y hay algunos del mercado por ejemplo que ya lo mencionan no solamente Littlefuse lo tiene sino que también está en la oferta Schneider a Bebe y Cell ahí nosotros les podemos ayudar contamos con una maleta de prueba lo principal es hacer pruebas de cómo funcionan es muy educativa los invito a contactarse con su distribuidor local para que podamos mostrarles la maleta ya en persona cuando estemos por Quito y acá la última parte que estuvimos en Ecuador haciendo una presencia en feria donde mostramos nuestros equipos cómo funcionan y entregamos información más información del equipo Littlefuse el relé de protección de arco eléctrico disponible la tenemos en español para su su disposición todo esto está disponible también de la página web y en general les voy a dejar mis datos cualquier duda consulta ahí no me quiero pasar más del tema pero por ejemplo quiero mencionarle este tema de dónde va la tecnología la tecnología va que la persona no necesariamente tiene que tener contacto con la gaveta sin ni siquiera abrir la puerta la tecnología se está llevando para la protección de los procesos y de las personas y en este caso están empezando a involucrar más el bluetooth con los relés de protección incluso con los interruptores para tener que evitar que la persona se acerque a un equipo energizado para allá está mirando todo lo que es la tecnología para la seguridad y qué más fácil que adecuar una protección a un teléfono y que sea descargable una aplicación un app para poder maniobrar nuestro equipo eléctrico o simplemente para revisar los valores que tiene en el momento que estamos frente a él se pueden revisar voltajes corrientes incluso algunos permiten configuración y para allá está yendo todo lo que es esta tecnología imagínense en terreno imagínense un equipo que puedan llegar ni siquiera a tener que bajarse del vehículo para poder conectarse directamente al gabinete y poder revisar los parámetros de la bomba esa tecnología reemplaza mucho los anteriores que ya conocemos por ejemplo el 441 de Eton el Multilind el Franklin el Simocode el Squardite que ya son equipos que están quedando en el pasado y se están modernizando para ser más amigables y les invito a revisar esa información para cualquier requerimiento o incluso para ir actualizándose en lo que es tecnología de protección de equipo para dónde está migrando les dejo mis datos antes de pasar a las preguntas mi teléfono está anotado ahí más 569 el código de mi zona y también está mi correo electrónico y bueno agradecerle su tiempo y cualquier duda o consulta para eso estoy acá si tienen alguna pregunta pueden abrir su micrófono o si quieren lo hacemos por chat mientras me tomo un poco de café gracias mi estimado Ariel pues mis estimados participantes si tienen alguna consulta por favor pueden habilitar su micrófono o escribirnos por el chat si tienen alguna duda a ver podemos realizarlo este momento bueno tenemos buenos comentarios mi estimado Ariel buena información excelente conferencia de parte de Eliana todo muy claro de parte de Josué pues no sé si algo que quieran aclarar pues algún tema que tengan pendiente por ahí muchas gracias increíble información genial porque todo está sumamente claro mi estimado Ariel ingeniero Julio ya después hablamos sobre el tema si vamos sobre el tema del día de hoy por favor eso por favor les envío el link este momento para que puedan registrar su asistencia por favor y puedan obtener un certificado de participación este momento por favor ahí está Roberto nos pregunta ¿cuál sería la temperatura ideal de los gabinetes o depende del sitio donde funcionen? la temperatura en general de los equipos bueno hay tableros que yo conozco y visitado que pueden llegar hasta 40 grados celsius la idea principal es más allá de la temperatura la humedad que se pueda llegar a producir dentro de la instalación los equipos de aire acondicionado están dimensionados para mantener una temperatura ambiente cercana a los 20 25 grados para poder hacer los equipos como temperatura ambiente ideal pero en general si hay que preocuparse dónde van a estar instalados el cambio de temperatura al momento de que se accedan a ellos porque la temperatura interior crece mucho dependiendo de la zona donde estemos instalados o puede ser el contrario que afuera haga mucho frío y haya mucha humedad dentro de la sala eléctrica el equipo de ventilación lo mantiene más o menos temperado pero principalmente hay que llevarlo al tema de la condensación del aire si el aire es muy húmedo y la temperatura es muy alta ya empezamos a tener problemas y también si los extremos son malos muy húmedos para frío o para caliente es malo igual así que tenemos que siempre presente nuestro equipo de presurización para el equipo que quede bien herméticamente ventilado internamente ventilado y no tenga mucha contaminación desde afuera excelente excelente quisiera agradecer personalmente a todos por haber la participación como les digo están mis datos para lo que necesiten y muchas gracias por su atención muchas gracias mi estimado Ariel en verdad ingeniero remache no sé si tiene algo que comentar por favor agradecerle igual a Ariel por estar presente aquí con su exposición muy clara y pues a nombre del colegio de ingenieros eléctricos y electrónicos de Pichincha pues saludarle y esperamos continuar con esta relación de preparación y de amistad espero que la próxima la podamos hacer presencial ya ya estoy como con ganas de salir a terreno así que ojalá pueda visitar visitar Quito pronto bueno ya trabajaremos sobre esa posibilidad y nuevamente a nombre del directorio que preside el ingeniero Marco Acuña pues agradecemos la participación de nuestros colegas y también la clara la clara participación de Ariel que nos ayuda muchísimo en nuestro quehacer profesional excelente excelente mis estimados participantes por favor el aplauso virtual que lo podemos dar desde los emoticons de su que se hagan presente mira mi estimado Ariel excelente muchas gracias Carlitos muchas gracias muchas gracias por tu presencia nuevamente a los tiempos que no nos vemos espero verte pronto por aquí por por Quito en eso estamos en eso estamos ya cuento con todas las vacunas así que perfecto bueno gracias listo muchas gracias a todos muchas gracias un gustazo gracias Carlos un gustazo igual que estén muy bien un gusto mi estimado Ariel bueno mis estimados participantes vamos a darnos unos tres minutitos para comenzar con la siguiente charla del día de hoy recordemos que tenemos dos charlas diarias si nuestro siguiente taller es sobre sistemas de puesta a tierra a cargo del ingeniero Fernando Yumi Gusin por lo que vamos a preparar este momento la sala y en tres minutitos por favor daremos inicio he hecho muchas gracias por favor esperamos unos minutitos nada más para comenzar bueno mi estimado ingeniero Fernando por favor puede activar su micrófono un minutito por favor sí hola adelante muy buenas bienvenido mi estimado ingeniero pues dos minutitos para poder dar inicio ahora la pregunta que tenía estaba seis y media teóricamente no es cierto así estábamos a esa hora pero permítame un segundito ya le escribo por favor excelente está perfecto no es no es si no es no es no es no es no es no es seguro